Hoy venimos a presentarles el mejor once de la temporada 23-24. Bueno, ¿cómo está Facu? Bien, contento de estar acá nuevamente y de estrenar nuevamente estas secciones especiales que hacemos de final de temporada, donde un poco hacemos un balance de la liga, repasamos lo bueno y lo malo, el yin y el yang, así que bueno, acá estamos nuevamente. Perfecto, hoy venimos a mostrarles a ustedes lo que creemos nosotros que fue el mejor once de la temporada de la Scottish Tournamental Ship, con, bueno, primero, para recalcar, antes de empezar, porque vamos a ir así, rápido, denle like, déjenle like, porque nos cuesta un montón hacer estos contenidos para ustedes, así que déjenle like, suscríbanse al canal que estamos ahora, estamos a punto de llegar a la 2020. 2020, suscriptores. Casi el año. Exactamente, casi el año, estamos cerca de la actualidad, de la temporada, y no olviden de unirse a las membresías, porque no solo nos ayudan económicamente, sino que reciben un contenido fresquísimo y obviamente censurable, que no podemos poner en abierto. Pero bueno. Hay barbaridades, hay barbaridades ahí para miembros, así que bueno, sé que se van a disfrutar, y yo no conozco a la muchachada, porque lo veo después en los números, que la gente pilla, y le gusta el peor once, más que el mejor once, van a ver la miseria, van a ver la mierda, que se vendrá prontamente, creo que no sé si capaz lo grabaremos con Paul ese, pero que se viene cargadito, y claro, pero también hay que destacar a los que lo hacen bien, a los que nos deleitan el fin de semana tras fin de semana con buen fútbol, y acá es un poco lo que traemos. Exactamente, y hay que aclarar que este once va a tener una formación 3-4-3 astutísima, astutísima. A lo Stevie Clark. A lo Stevie Clark, exactamente, aunque hay que hablar de que Stevie Clark no ejerce lo que sería la cuestión futbolística en sí, sino una cuestión más etérea en su fútbol. Pero empezamos con el primer jugador, como no puede ser ni más ni menos, que dimitar mi top. Dimitar es la acción que tienen que ejercer cada uno de los directivos de St. Johnston, pero el que no tiene que dimitar es mi top, porque el arquero de 27 años llegó desde el cambio de United libre, completamente libre, algo positivo para la economía del club, 12.2 goles evitados, el primero, le sigue después que el Ross con 10.3, o sea, una buena diferencia, y limitar esta temporada fue mucho más regular, y salvó al equipo innumerables oportunidades. Y ya en la jornada 3 ante el Celtic fue figura en el empate a cero, donde el expect get go nos decía que debía ganar el Celtic 2 por cero. Paradas por partido tenemos a 3.6, el primero de la liga, 1.4 goles conseguidos por partido, sexto, pero es que con la defensa que tiene, quien no recibe goles, y 8 vallas invictas, el séptimo, pero lo decimos, tiene a absolutamente pechos fríos frente a su portería. No, lo que no le ha hecho trabajar es increíble, y hay un poco de destacar ahí, que el Ross se mejoró un poquito su estadística al final de la temporada, por eso, pero bueno, ya que estaba, había que mencionarlo, pero lo de mi top fue parejísimo toda, por eso ahí está el dato de la tercera jornada, fue parejo toda la temporada, y lo salvó en innumerables ocasiones, si no fuera por mi top, estaría con el Winston ahí peleando cabeza a cabeza por bajar, y después, bueno, ahí está el dato que decía, 1.4 goles conseguidos por partido, no es el que más, y tranquilamente podría hacerlo, y no lo es por sus grandes actuaciones, porque después, como decís vos, la defensa, coladero no ha sido, no, ahí los muchachos Gordon, Considine, como es el otro, McCowan es, McCowan, bueno, no han dejado que decirlo. No hay nada más que decir, si querés continuamos, si querés continuamos, estamos teniendo un montón y no. Capaz querías hacer un descargo, pero bueno, ya saben mi opinión de ellos. Ya saben, bien, ahí va el comunicado directamente hacia Perth. Y vamos con el siguiente, ahora sí, con la línea de tres, una línea de tres un poco asimétrica, tácticamente, que después ver cómo lo hacemos jugar. Capaz que por un lado hacemos bajar un carrilero, ojo. Pueden ser los laterales, los defensas que subían, como el Sheffield United, por ejemplo. Claro, los overlapicos. Hay que ver quién va a la izquierda, el de la derecha, si puede, pero el de la izquierda. En el tema laterales asimétricos se usan líneas de cuatro, acá lo estamos usando en línea de tres. Acá vamos a tener que elaborar un carrilero, que ahora, ojo, que alguno de estos que hay, lo puede hacer tranquilamente, y ya la gente puede descubrir quién es, porque la gente es muy sabia del otro lado. Vamos con el primer defensor, y es un fijo, es muy difícil sacarlo, incluso en una temporada floja, y es James Taverner, el jugador mitiquísimo del Ranger, que tiene 32 años, que es lateral derecho. Pero bueno, esto que digo, no fue su temporada más destacada. Es cierto que mete muchos goles que son para ir de penal, cada tanto nos mete algún golcito de tiro libre para deleitarnos. Pero así, todos sus números son muy importantes, sigue siendo un juego muy importante en el Ranger, destacable, y es muy difícil sacarlo de este once, porque, bueno, uno mira la tabla de goleadores, sobre todo, también la de asistentes, y lo ve ahí, lo ve presente, y colaborando con su equipo. Así que no podía no estar. Tercero en participaciones directas de gol, 27, 17 goles, y después 10 asistencias, en cuanto a los goles, o expected goal, tuvo 16.5, o sea que, bueno, marcó lo que tendría que haber marcado, pero también es cierto, porque son la mayoría goles de penal, pero bueno, también debe subir en valoración el tema de que marca buenos tiros libres. Y después en el tema de asistencias, o expected assist, bueno, dio 10 asistencias, pero por ahí debió haber dado un par más, ahí la estadística es 12.5, pero bueno, ahí depende, también por qué no comentar a la gente y que aprendan, de que bueno, ahí también depende del que después marque el gol, para que se convierta en asistencia, y bueno, ahí no se completó. Así que bueno, eso es un poco lo de James, no hay mucho más para destacar, pero bueno, los números, bueno, uno mira en participaciones directas, y ve que está tercero, un defensor, porque recordemos eso, recordemos que se ha convertido en el defensor británico con mayor cantidad de goles, en la historia, así que bueno, ese es un dato que lo tienen que tener presente, que no estaba anotado, pero me lo acabo de recordar, y bueno, vamos si querés al siguiente, porque bueno, no hay mucho más que decir de James, pero es fijo que tiene que estar, porque es uno de los mejores jugadores de la liga. Tenemos para ese libre, bueno, el libre no se va a liberar de nada, va a estar trancado, enfrente del arco, tenemos a Frankie Kent del Hearts, con 28 años, llegado a principios de temporada, desde el Peterborough, con 170 partidos jugados en el Peterborough, y en los Jambos ya lleva 44 partidos, y un gol, interesante, interesante estadística, en representación de su equipo, que esta temporada lo hizo muy bien, le gana el lugar a Rawls, nuestro querido australiano de confianza, jugó un par de partidos más en liga, pero ambos hicieron un buen trabajo esta temporada, es el tercer equipo que menos goles concedió, por partido, 1.1, y 5.6 tiros largos por partido, cuarto de la liga, 5.4 despejes por partido, séptimo en la liga, y 1.2 intercepciones por partido, siendo el segundo de la liga, muy bien, por Frankie Kent. Es un gran jugador, que bueno, yo alguna vez he tenido alguna crítica, pero un poco me ha tapado la boca, igual es para destacar, sobre todo, a la defensa del Hearts, y como también vamos a destacar ahora, a la defensa del Kidman, nos pasa que no podemos ser un, viste, un 22 jugadores, viste, del mejor 22 de la temporada, no, 20 jugadores, no, tengo que ser el mejor 11, y hay que alguno correrlo, pero vale la mención, que ahora de hecho vamos a hacer también con otros jugadores. Vamos al siguiente, y vamos a viajar a Ayr, porque ahí juega el Kilmarnock, y tiene a un defensor que la verdad lo ha hecho muy bien, y ha sido clave en esta reconstrucción que ha hecho el Kilmarnock de McKinns, y ha conseguido la clasificación Europa, ahí tenemos a Stuart Finley, con 28 añitos, que bueno, viene a representar, como decía, a su defensa, o a su equipo, y desde el 2015 hasta el 2020, había jugado ya en el Kilmarnock, pero tuvo un breve paso por el Newcastle, y esta temporada decidió volver al Kili, luego de jugar en el Oxford mucho tiempo, disputó 37 partidos de Premiership, hay que destacar sus lanzamientos largos por partido, que son 3.6, segundo mejor del equipo, bueno, acá hay que hablar un poco, ¿no?, de que a qué juega el Kilmarnock, muchas veces, replegado atrás, apunta a balones largos, a poderes muy rápidos, como uno que vamos a mencionar ahora, después a Mati-Kennedy, entre otros, pero bueno, tiene muy buen desplazamiento en largo, así que hay que destacarlo, porque eso es una cuestión incluso ofensiva, de un defensor, así que vale la mención, y después hay que decir que, ya sí, en cuestión de defensiva, es quien más intercepciones tiene por partido del equipo, con una, 4.2 despejes por partido, y es el tercero mejor del equipo, así que bueno, ahí a destacar, obviamente, un trabajo defensivo conjunto de Máquines, que es un poco su especialidad, el sistema defensivo, y acá, bueno, el galardón se lo lleva a Findlay, pero es, va una mención ahí a Wright, a todos los muchachos ahí en defensa, que lo hacen también del Kilmarnock. Exactamente, ahora, pasamos a uno de tus, tus queridos jugadores, uno de tus protegidos, como es Danny Amstrong, carrilero por derecha, en esta formación, para el mejor once, lo venimos destacando, desde temporadas anteriores, pero en esta temporada, la verdad, y francamente, se salió, y ayudó a su equipo, a dar un salto completo, de calidad, esta temporada, para clasificar, en Europa, 37 partidos, 6 goles en liga, con unos expected goals, de 7.9, casi 8, dio 10 asistencias, con 9.2, expected assists, y ahora, solo superado por O'Reilly, y Blair Hospital, en esta estadística, décimo máximo, participante, en gol, directe, en esta temporada, y, es uno de los que más, creó cantidades, o grandes oportunidades, de gol de la liga, con un total, de 95, así que, se posiciona segundo ahí, así que, muy bien. Sí, en la parte de creación, obviamente, es uno de los mejores más destacados, y ahí cuando decía, perdón que te pisé, quedó feo, me disculpo, pero bueno, quería destacar, que cuando me refería, no me acuerdo dónde estaba, si faltaba mucho o poco, no había mirado el guión, y es uno de los jugadores rápidos, esos que tiene, el Quilmano, con los que apunta a la contra, y que decide que por ahí, con Finley, buscan a veces balones al espacio, balones largos, que pueden aprovechar, y ahí son esos tándems, que se han hecho, en este gran equipo, que ha hecho, que consiga, una cuarta posición, muy valorable. Otro equipo, que ha hecho las cosas, muy muy bien, y que trae un representado, ya ha sido mencionado, a mitad de temporada, en su equipo, con ese video que hacemos, del mejor jugador de cada equipo, y acá encima, se mete en el mejor once, y creo que, hemos estado todos de acuerdo, en el equipo, de que merece estar, en el Dundee FC, el jugador de 26 años, volante central, que se mete en el once, es Luke McCowan, jugador, que la verdad, que yo les recomiendo, si no lo han visto, que lo miren un poquito más, porque el muchacho, lo hace muy bien, llegó en el 2021, del United al Dundee, donde había jugado, toda su carrera, fue clave en el ascenso, del Dundee FC, jugando toda la temporada, y marcando 10 goles, y también había dado, unas cuantas asistencias, vale la mención, esta temporada, disputó 37 partidos de liga, marcó 10 goles, nuevamente, ahí tiene esa estadística, décimo primero, en liga, o sea, piensen, entre todos los jugadores, de la liga, donde tenemos, los mejores delanteros, los mejores goleadores, en equipos grandes, uno más chico, pero bueno, el tipo se mete, décimo primero, entre la lista de goleadores, siendo medio campista, siendo un volante, así que, ahí está también la mención, 7.5 fueron los Speted Goals, un poquito, por ahí se marcó, por sobre sus posibilidades, no sus posibilidades, sino lo que debió haber marcado, dio 5 asistencias, octavo en liga, en esa estadística, y sus Speted Assist, fueron de 5.2, o sea, bueno, las estadísticas han acompañado, lo que debió haber hecho, e incluso en alguna, lo hizo mejor, de lo que lo debió haber hecho, en cuanto a su equipo, para destacar lo importante que es, es quien más goles, y asistencias tiene, segundo, que más tiros hace, del equipo, con 2.3 por partido, en pases precisos, por partido, tiene 26.5, y es el quinto, que más, que más completa, y es quien tiene, más grandes oportunidades creadas, que son 9, así que bueno, es el que mejor, lo hace de su equipo, en esa estadística, y después también, colabora en cuestión defensiva, porque es un mediocampista, como estoy diciendo, tiene una intercepción por partido, que es el cuarto, que más lo hace, y que más posiciones, gana en el último tercio, con 0.9 por partido, o sea que, un jugador completísimo, y que merece, por lo que ha hecho su equipo, y por lo que ha hecho él en particular, estar en este once. Perfecto, y ahora venimos, con un jugador, que probablemente, de la temporada que viene, no tendría que estar acá. Ojalá sí, perdón señores, pero lamentablemente, es difícil que se quede. Y en esa temporada, rompió todas las estadísticas, algo que tendría que ser valorado, por fuera de la liga, como es Matt O'Reilly. 23 años, centrocampista, del Celtic, pero más que centrocampista, jugador completísimo, todo jugador para el Celtic. El segundo semestre, tal vez no fue tan perfecto, como el primero, pero, es quien marca, el juego del equipo, y es el que más oportunidades, o más grandes oportunidades, creadas tiene, con 13. Cuando no está bien, el equipo de Brendan Rodgers, lo nota mucho. 37 partidos jugados, y los 6 de la fase, de grupos de Champions, donde dio un par de asistencias, máximo asistente de la liga, con 13, teniendo 11.5 expected goals, 18 goles, el segundo máximo goleador, con 15 expected goals, y es quien más participaciones, directas de gol, tiene en la Premiership, con 31. Es el cuarto, que más grandes oportunidades, creadas tiene en la liga, con 14. Y habrá que ver, si se mantiene, para la próxima temporada, aunque es, muy difícil, porque es un jugador así. Ojalá que sí, tiene como ahí decías, renovado el contrato, hasta el 1027, pero bueno, eso será una carta, para el Celtic, a la hora de negociar, pero será muy difícil, que no abandonen la liga, porque equipo, que ya a mitad de temporada, como el Atlético de Madrid, han estado rondeando, rondando Parkhead, y viendo, por donde está O'Reilly, y como lo pueden secuestrar, porque no, incluso contra su voluntad, ¿no? Yo creo que, si le dicen, vamos a la liga, yo creo que va, aceptaría, pero bueno, también ha jugado con la selección, de Dinamarca, digo, un juego que está en mucho, puede ir con su compañero, Starfeld, al Celta de Vigo, algo que, un Celta que no está andando muy bien, pero, pero podría ir, bueno, veremos qué pasa, veremos qué pasa, está funcionando mucho la cosa, se fue por amor, eh, Starfeld, volvemos a hablar de Starfeld, y que lo está haciendo mal, sí, pero recordemos, el dato, el dato es que, ese fue por amor, ese fue por Jacinta, Galabardarachi, lo digo bien, él se fue por amor, eh, porque Jacinta, o sea, donde que se fue a jugar, no me acuerdo, Portugal, hay que buscar esta historia, Jacinta, creo que se fue a jugar a Portugal, a ver, chequeame, pues si querés, pero se fue a esas zonas, está jugando en, el Sporting de Lisboa, que le queda al lado, le queda al lado, y entonces agarró, dijo, yo me tengo que ir, yo por amor, me voy, a donde sea, y dijo, bueno, me voy a ir al Celtic, no pensó en su carrera, al Celtic, claramente, con, con Rafa Benítez, ¿no? estaba, creo que lo rajaron ya, ¿no? Pero, creo que lo rajaron, y a Starfield, están pronto por rajarlo, no sé si va a encontrar, hueco en, en Portugal, pero bueno, veremos qué sucede. Él, él priorizó el amor, por sobre su carrera futbolística, no lo juzgo, pero bueno, ya bastante, pero sigue la relación, consiguió estar titular en el Celtic, era mucho, no lo sé, hasta no hace tanto, he visto fotos de uno junto, así que supongo que sí, bueno. ¿Pero porque le seguía a Jacinta, o porque le seguía a Starfield? No, vi alguna, no, no siguen Instagram, no siguen ninguno de los dos, pero, por ver alguna publicación de algún diario, de cosas, viste, algo, siempre. Jacinta Gala. ¿Cómo se llama? La prensa amarilla, ¿es esa no? ¿Vos apostás a que siguen juntos o 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 no? Starfield, primer dato. O sea, este año de Starfield bueno no fue. Uf, está siendo duro este año, eh, Starfield. hasta a los mejores les pasa, de que tienen un año muy bueno, campeón de Celtic. No hay ni una destacada con Jacinta, escuchá. Y se borraron las publicaciones con Jacinta, uy, uy, el era titular en el equipo de Postecoulu, ganaban todo, Jacinta jugaba bien en el equipo femenino, vivían en Glasgow, todo bien, todo es amor, y de golpe todo se puede romper, ¿no? Qué, qué duro año, qué, qué duro esta temporada para Starfield, probablemente la peor de su carrera. Bueno, continuamos. Bueno, si quiere venir a Laverdín igual, lo recibo con creces, yo creo que puede funcionar. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos al Moldwell, porque el Moldwell hay jugadores. Esto es alto recorte, igual, te digo, esto es alto recorte para... ¿Lo de Jacinta? De Jacinta. ¿Podemos hacer un programa que sea de prensa, Rosa? Me sirve, necesitamos que Gary Bacay se vuelva a tirar al río de Escocia, por ejemplo, de la noche de copas, pero me sirve, me gusta. Es que nosotros no somos muy de esa prensa, ¿no? ¿Viste? No son cosas que Bernabéi se chocó, se peleó con Brendan Roger, ¿viste? Esas cosas pasan todo el tiempo en Escocia, pero a nosotros nos gusta el periodismo más serio, pero bueno, si vos querés lo podemos explotar. Fuera de las cámaras sí nos gusta, hay que ser sinceros, que la gente nos diga si quiere que le hablemos más de esas cositas. Igual, la cuestión a destacar igual, la pobre temporada de Starfleet en todos los aspectos de su vida. Sí, no, es que a eso voy de que, bueno, hasta a los mejores les pasa, ¿no? Que triste. De que, bueno, hay momentos donde uno está bien, está todo saliendo bárbaro, y de golpe hay momentos de mierda, y después la dinámica cambia, así que, bueno, es un mensaje positivo sobre la vida. Retomamos, retomamos con el guión. Veníamos demasiado picaditos, demasiado prolijo, ¿viste? Claro, claro, ¿cómo no? Este es el expreso, así que, bueno, si les gusta eso, también dejen un like. Vamos con el jugador del Moodlewell, que también nos ha deleitado, ¿no? Un club de caballeros, un club de gente de estilo, ¿no? Sí. Y él, para jugar, tiene mucho estilo, y la verdad que uno se lo disfruta, y es Blair Spital. Blair Spital, que en el Moodlewell esta temporada lo ha hecho muy bien, llegó hace dos temporadas del Ross County, porque había tenido muy buenas actuaciones, recuerden, y esta temporada, incluso ya, el Hearts, con seis meses de anticipación, le firmó un precontrato, para, bueno, lo que se viene en Europa, ¿no? Y poco, esa duda que hay sobre si Barry Mackay, después una lesión que tuvo, si puede volver o no a su mejor nivel, bueno, ahí estuvo fichando a Danda, fichando a Spital, ya a Penrides, digo, estuvo ya rápido con algunos fichajes el Hearts, y bueno, se llevan uno muy bueno, que creo que, ojalá le vaya muy bien, porque viene en crecimiento, ya tiene una edad, no sé qué tanta proyección pueda llegar a tener, pero creo que, es lindo que vaya un equipo importante de Escocia, un equipo grande, que pueda, que pueda explotar ahí, en la edad ideal que tiene, esta temporada jugó 37 partidos de Liga, marcó nueve goles, es el quinto máximo goleador de Liga, nuevamente, insistimos, es un neocampista, un volante ofensivo en este caso, sí, pero, que tiene bastantes goles para la competencia que hay, 6.6 expected goals, o sea, marcó por encima de sus posibilidades, y es el segundo máximo asistente de todos, con 11, o sea, tuvo ahí reñido hasta el final esa batalla, y con Tavernier, con otros, pero él consiguió llevarse el galardón, de ser el segundo máximo asistente de la Premiership, sus aspectos de asistente fueron 8.7, así que también, en eso, bueno, habrá tenido algo que ver el que viene después, que te va a tocar a vos, si vas a tener que hablar, yo no estoy con nadie, yo no estoy con nadie, bueno, no, tenés que bajar un poquito el guarda, no, el cuarto máximo, ha sido en esta estadística también, después, 13 grandes oportunidades creadas, sexto, de todos los jugadores de la Liga, y ahí vamos a los datos en su equipo, en donde, para que también vean la importancia que ha tenido, máximo asistente, y segundo, máximo goleador, y es el segundo con mayores participaciones directas de gol, con 20, que es la sumatoria de esas dos estadísticas anteriores, tercero, que más patea del equipo, con 0.7, por partido, que más patea, que más dispara, porque me salió medio argentino, que más dispara, segundo, que más regates hace, con 0.9 por partido, así que bueno, es un jugadorazo que justifica, ¿no?, la buena temporada del Motherwell, con la ayuda del otro que va a venir ahora, en contraposición de uno que mencionaremos en el peor 11, ya le voy anticipando a la gente, y vayan pensando quién puede llegar a ser, pero bueno, ha sido de los que tiró para adelante con, del carro con, con este equipo de Kettlewood. Yo no estoy viendo a nadie después, es como que me parece un... Vos bajás un poco, No, me parece un blanco y hay otro. Y después aparece el de, el otro, sí, no, pero, ¿querés que lo digo yo? Si querés, no tengo problema. No, 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 no sé, no sé. Capaz que tiene que hacer un F5 o algo. Yo veo jugador del Motherwell 24 años, pero no dice ni el nombre. Yo puedo hacerlo así, si querés. Mirá, el jugador de 24 años del Motherwell es, décilo vos, yo no lo voy a decir. Para los amigos, Teo, después es formalmente Teodorius B. Teodorius, ¿no? Fantasma, para que te pongan ese nombre. Tenés que ser un fantasma. El Teo de la gente. Hijo de puta. No solemos poner a jugadores por seis meses. Por algo no lo hacemos. Por algo no lo hacemos. No tendría que por qué pasar esto. Pero lo de este chico, que no voy a decir su nombre, ha sido de otro planeta, en un equipo en el que no quería que pasara esto. Pero bueno, lo que es lo que sea. Ante la salida de Biérez, porque el Arsenal se llevó al fútbol austriaco, este chico sacó la cara por el equipo y fue clave para alejarlo de la pelea por el descenso. En 38 partidos, no, eso no lo voy a leer, en Motherwell lleva 15 goles, en 38 partidos, con unos expected goals de 14.5, es el sexto máximo goleador de la liga. También dio seis asistencias, siendo el décimo de la liga. Con eso, el jugador del equipo, con más participaciones directas en gol. Hay que decirlo, como para decir de dónde viene, viene de en 38 partidos de San Joto, marcarle un solo gol al Kili, que yo dije, seguro se lo metió a la verde, y me fijé y no, había sido al Kili, porque ya me imaginaba. Pero, pero nada, sí, no lo solemos hacer mucho, pero hubo consenso en el equipo, después de esos cosés, acá hubo debate, hubo, hay análisis previo, no es que a la marchanta tiramos un hombre y caemos por acá, y la verdad que ha sido terrible lo que hizo estos últimos seis meses. Si no fuera por ver, estaría hasta otro, que estaría, como decíamos, Mitou, si no fuera por Mitou, el Sajot estaría peleando con el Livestore último, acá también, en Mordwell, yo creo que sin ver, que saca la cara por el equipo en un momento en el que pierde a su máximo goleador, que era Vieres, este jugador del Arsenal. Entonces, creo que justifica, por la gran revelación que ha sido, meterse en este once, creo yo, no sé, yo sé que por ahí, te hubiera gustado que estos goles los marque en el St. Johnston, pero yo lo sé, capaz que el contexto no lo ayudó, también te digo, tienen que hacer un poco autocrítica ustedes. ¿Qué autocrítica es con ese chico que viene de la Universidad de Kansas City? ¿Qué autocrítica? Que en Kansas City jugaba con Steven Johnson, con John, no sé qué miércoles, qué autocrítica. Nosotros no te formábamos, loco. ¿Por qué no te marcaste goles en contra cuando juegas con nosotros? Bueno, los ayudó ahora en la última jornada de premios. No, sí, 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 pero me hubiera gustado que me ayudara también la primera vuelta, la primera vuelta, hubiera estado lindo, qué sé yo. no fue, su primera vuelta de la temporada no fue muy buena, pero bueno, la verdad que fue tan destacable la segunda, que creo que me amerita meterse acá. Vamos con uno que, como hablábamos de Mato Reilly, a otra escala, vamos a decir las cosas como son, pero que también le queda, me parece, poco en la liga, en Escocia, entonces, bueno, este sí se metió un poco por la ventana, también de lo poco rescatable en el Aberdeen, este jugador de 24 años, delantero, que se mete en el equipo, en el mejor once de la temporada, según el expreso escocés, es el más doño Bojan Miofsky, se mete, se mete, y voy a hacer toda la charla, así, hablando en Macedonio, no, pero vamos a poner un poco de seriedad, para homenajearlo, como corresponde a Bojan Miofsky, que le queda poco, me parece, en Escocia, por la verdad, lo bueno que ha hecho en estas últimas dos temporadas, y sobre todo en esta última, porque en la anterior un poco tuvo apoyo de Duke, que hasta se metió en el mejor once, si no recuerdo mal, nuestro, y en esta la verdad que estaba solo como loco malo, y la verdad ayudó mucho a que el Aberdeen no sufra tanto, tiene contrato hasta 2026, pero bueno, allá hay rumores de que el Feyeno está interesado, y se rumorea, de que podría convertirse en la mejor venta de la historia de la Aberdeen, de 10 millones de libras, quizás no llegan a ser 10 millones, pero creo que la mejor sigue siendo la de Ferguson, y había sido, ¿cuánto había sido? 6 o 5, por ahí creo, pero bueno, seguramente si se lo vende, va a ser por la mejor cifra de toda la historia, y bueno, creo que es justificado, no sé si es un jugador top, 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 pero, pero creo que sí tiene mucho margen de crecimiento, es muy joven todavía, eso es cierto, a mediados de 2022 llega del MTK Budapest, y ha destacado en el club, con 44 goles en 95 partidos, ¿no? un gol cada dos partidos de promedio, es una gran gran estadística, esta temporada disputó 38 partidos, y marcó 16 goles, sus aspectos de goles fueron de 17.1, o sea que fueron un poquito más, quizás debió marcar un gol más, pero bueno, tampoco está mal, dio solo dos asistencias, en goles casi duplica, al segundo que más marcó el equipo, que es McGrath, que también quizás lo infravaloré un poco, la temporada de McGrath no fue tan mala, porque lo he criticado en algún momento, y creo que también ha sido de lo más rescatable, del Aberdeen, pero bueno, para que vean la importancia de Mioski en el Aberdeen, 1.3 tiros por partido, séptimo de la liga que más lo hace, tres tiros por partido, el que más lo hace de su equipo, y después 16 grandes oportunidades perdidas, que bueno, ahí está el tema de la estadística que hablamos siempre, de que bueno, es lógico que el delantero, tenga muchas oportunidades perdidas, porque bueno, se dedica a eso, si metiera todas sería, Jalan, y no, esos son Jalan, todos, pero bueno, sí a destacar, con el que va a venir después, a comparar, uno dice, bueno, quizá debería errar un poquito menos, y eso lo hace no tan top, pero bueno, joven y por ahí lo puede corregir a futuro, así que bueno, un saludo a Boyan, gracias por esta temporada, y ya incluso en las últimas fechas, porque sin ninguna molestia ni nada, ya estuvo jugando más Ester Sockler, me parece que viendo, de que puede que Mioski se vaya, entonces empezó a darle lugar a Ester Sockler, que es un jugador con muy parecidas características, y que incluso terminó marcando un par de goles en las últimas fechas, así que nada, ahí como para dejarle esa puntita a la gente, de que por qué creemos que se va a ir, hay indicios, hay rumores, hay indicios que lo demuestran, y bueno, y ahora te dejo la alfombra roja, te dejo ahí la mesa servida, te dejo el lugar, el micrófono, todo servido, para que nos comenten, el jugador que falta, que ya la gente lo sabe, y no, quien es el que nos está faltando, te dejo ahí bostezar, para aclarar la voz. Una hora de contenido, y después otra hora estoy cansadísimo. Y yo también, pero bueno, hay que hablar, hay que hablar de este hombre, que ha tenido una temporada descoyante. Un tipo, preciso, como pocos, un tipo, que va en chanclas, un tipo que representa la chancla como concepto, tenemos a Lorenzo chanclas, Lorenz, chanclan, del hearts, delantero con 28 años, que tiene una pista de aterrizaje por frente, no hace falta, decir mucho, de por qué está Lorenz chanclan, ¿qué querés decir? Nada, 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 está a la vista, ¿qué quieren que diga? Ha sido fundamental, para este hearts, de Steven Naismith, para, volver al podio, y volver a Europa, los números de traspaso, al old firm, se acrecentan, porque para afuera, no creo que vuelva a ir, después de esa experiencia en el virtual, para nada, lleva 58 goles, en 94 partidos, estos dos años, para el hearts, y en todas, en todas las competencias, perdón, esta temporada, en 30 partidos, marcó 24 goles, con unos expected goals, de 17.1, segundo máximo goleador del equipo, y el segundo, pero, lo formule para el orto, y el segundo máximo goleador del equipo, es Kenneth Vargas, con 6, o sea, la diferencia que hay, ¿no? Exactamente, es un montón, si no fuera por el, por este chancla, o sea, después, dio solo 4 asistencias, no hace falta más, tampoco, segundo, de la liga, en máximas participaciones, directas, de gol, con 28, 1.4 tiros por partido, siendo el sexto máximo, de la liga, en su equipo, es el segundo, que tiene mayor cantidad, de grandes oportunidades creadas, con 6, y 50 en total, del segundo, de su equipo, también es quien más oportunidades perdió, con 9, pero eso es lógico, dependiendo, teniendo en cuenta, propia posición, y nada más, 3.3 tiros al arco, por partido, máximo de su equipo, es que, Lorenzo Chancla, es Lorenzo Chancla. Las estadísticas están a la vista, y ahí ven, decía la comparación, Chancla, perdió, el Chancla, perdió, solo 9 oportunidades, y bastante malo. Con la cara de Lorenzo Chancla, yo creo que es, yo estaba intentando hacer su frente así, pero bueno, no me sale, es muy grande, tengo otros problemas, yo creo que sería, una chancla así, pero que la cara está acá nomás, y después todo esto es frente, todo esto es frente. Pregunta, pregunta, ¿se va, a lo del film, se va al ranger, sobre todo, que por ahí que más sonaba, yo creo que es, a ver, me van a matar, mis amigos del hard, pero, si quieres jugar en el all film, es este el momento, si no, bueno, te quedas en el hearts, y juegas Europa, tampoco está mal. puede ser, puede ser, no sé, no lo veo tampoco, que en el hearts, pero, puede ser, puede ser. Pero bueno, es uno de estos jugadores, que acá, se lo van a querer sacar a hearts, pero, bueno, no sé si a un lugar del exterior, aunque puede que aparezca alguna oportunidad, pero creo que, algunos de los jugadores, de los equipos del all film, si está buscando delantero, podría aprovechar, pero bueno, y si no, que se quede en el hearts, y será muy, hará muy feliz a todos nuestros amigos del hard, que nos acompañan. Después el tema de algunos suplentes, que bueno, podemos mencionar, ahí mencionaba que el Ross, Sander Clark, que tiene una gran temporada, también, ahí Dennis, el arquero del Kilmer, también, bueno, hay varios que lo hicieron muy bien, Heming, no fue tan tan buena, pero fue mejor de lo que, en su momento creíamos, que podía llegar a ser, así que bueno, quizá estamos mencionando varios arqueros, que bueno, todos lo han hecho muy bien, sobre todo, que el Ross y Sander Clark, en cualquier caso, si no hubiera sido mi top. Después, bueno, Connor Goldson, para suplente, aunque sea al alcance, creo, con lo que hizo en la temporada, pero ya no podía entrar. Owen Beck, este jugador del Liverpool, que también lo ha hecho muy bien, en el Dundee FC, se queda ahí muy cerquita, algunos lo pusieron, no sé si SPFL, o alguno lo había puesto, en el mejor once de la temporada, así que, no sería una locura. Callum McGregor se nos cae, creo, un poco por este Celtic, que no brilló, no lo hizo brillar a él, también tuvo lesión, y hizo que estuviera alejado, algún tiempo de las canchas, pero bueno, tranquilamente podría haber estado, no. Sí, sí. No había ninguna locura. Después Joel Newell, que lo destacábamos en el Ivernian, también, que ha tenido una temporada, bastante buena, para lo que era el contexto. Simon Murray, aunque sea, el banco se lo merece, metió muchos goles, la verdad, con el Ross County, y Kyle Bassel, que también ha sido fundamental en el Kilmer, no creo, bueno, creo que hay una diferencia, entre la mayoría de todos estos suplentes, con lo que elegimos para, para, para la titularidad, pero bueno, aunque sea una mención honorífica, creo que, que se merecen, y quisiera, le invitamos a todos ustedes, a que en comentarios nos dejen su once, y si se nos escapó, mencionar alguno, que también puede pasar, pero bueno, déjenos su opinión, estas son las nuestras, al menos la mía, la de Pablo, la de Paul, que hemos consensuado todo, pero ustedes pueden dejar la suya, y obviamente pedirles el like. Perfecto, esperamos que hayan disfrutado este video, del mejor once, esperamos encontrarlos, en el peor once, claramente, que es el video, que realmente interesa, nos vemos, en un próximo video, y chao. MENÉN non salta, MENÉN non salta, MENÉN non salta, MENÉN通견SABLE. MENÉN non salta, MENÉN,aaa, que paraOR VIDA, Gracias por ver el video.